Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles y estoy encantado de poder platicar con Silvia Lemus, aquí en su casa. Soy Federico Reyes Heroles y hoy vamos a hablar de su nuevo libro, Ser Liberal. Una opción razonada. Federico Reyes Heroles, háblanos de lo que mencionas en tu libro, las costumbres y que Edmund Burke fue muy útil para que tomaras tú la idea. Yo creo que ese es un tema muy delicado porque los conservadores históricos realmente han defendido que en las costumbres hay una riqueza que debemos de cuidar, de analizar, antes de destruirlas y que precisamente lo que hizo Napoleón, por ejemplo, fue acabar con esas costumbres y que primero tenemos que saber por qué se llegó a esa costumbre. ¿Cuál es el origen de una determinada costumbre? Y este pensador, Hermann Burke, hablaba de que la ley es el depósito de la razón de los tiempos, decía. Si vas a modificar la ley, debes de saber muy bien por qué se plasmó en una norma un determinado planteamiento. Por ejemplo, ¿por qué del matrimonio? Puede parecer una formalidad, pero bueno, lo que pasa, como ha mostrado la antropología, es que era una forma de ordenar también la transmisión patrimonial. No solo era el amor entre un varón y una mujer, sino era mucho más que eso, una forma de organización social. Entonces yo creo que en países latinoamericanos, pero no solo en los países latinoamericanos, tenemos que encontrar un equilibrio entre las costumbres y la necesidad de ir evolucionando, porque si te quedas nada más con las costumbres, pues entonces las mujeres no participarían en política, las mujeres no tendrían el papel preponderante, diría yo, y qué bueno que crecientemente preponderante que juegan en las sociedades contemporáneas. Las costumbres también pueden ser, hay que decirlo muy fríamente, un grillete. Si la costumbre es que en la casa el paterfamilias calla a la señora y le pide a las hijas que atiendan a los hijos, pues estás fomentando una desigualdad de género brutal. Entonces hay costumbres que pueden ser sanas y hay costumbres que pueden ser muy nocivas. En las comunidades indígenas, por ejemplo, en nuestro país, el voto a mano alzada, como tú sabes, es un acto en el cual todo mundo observa cómo vota su vecino o su compadre, y eso hace que se pierda uno de los grandes inventos de Occidente, que es la secrecía, la urna. Tú no te voy a cuestionar por quién vas a votar, ve y ponlo en una cajita y después colgamos, contamos los votos. Y ese es un invento que precisamente va contra las costumbres. El estado de Oaxaca, por ejemplo, dieron marcha atrás en una ley mucho más moderna que de alguna manera prohibía el voto a mano alzada. Y entonces se armó una, ¿qué te puedo decir?, una revolución entre los 570 municipios que hay en esa entidad y regresaron al voto a mano alzada. ¿Sabes qué ocurrió en la elección posterior a esta reforma de ley? No llegó ninguna mujer a un cargo de elección popular. Entonces, hay ciertas cuestiones que tú tienes que modificar. Yo fui observador electoral en Cuba, por ejemplo, y en Estados Unidos también, pero en Cuba. Y si tú analizas el sistema electoral cubano, tú puedes decir, técnicamente es perfecto. Se lleva a cabo la elección casi por cuadras, entonces ahí están sentados los... Y viene el momento decisivo y todos votan a mano alzada, con un representante del partido en frente de ellos. Pues perdóname, ¿cómo va a evolucionar una crítica cuando tienes miedo de que el representante del partido, el vigilante de manzana, te vaya a denunciar como un opositor? Entonces, la pluralidad humana surge también modificando costumbres. Entonces, son las dos cosas y hay que... son los dos veneros. Sí hay costumbres que debemos de respetar porque encierran sabiduría. Y hay otras costumbres que se enfrentan, que se confrontan, que impiden la evolución del ser humano. Y esas costumbres, pues hay que criticarlas y hay que modificarlas, ¿no? No podemos avanzar en la igualdad de género, insisto, o en el trato. Por ejemplo, la violencia. La violencia intrafamiliar está muy vinculada a lo que los niños ven en sus hogares. Si tú estás acostumbrado a que tu padre le pegue una cachetada a tu madre, pues tú creces con el esquema de que eso es válido. Y en México, perdón, pero la violencia intrafamiliar es terrible. Entonces, hay que modificar esas costumbres. Eso que hiciste no se vale. Y está en la norma. La norma es una brutalidad, depende del Estado, pero hubo un momento donde decía que si las lesiones desaparecían en menos de 15 días, entonces ya no podías levantar un acta en contra del agresor. Bueno, una lesión de 15 días puede ser un maxilar roto, ¿no? Entonces, son cosas muy serias. O sea, hay que cambiar las costumbres. Los liberales han sido mucho más proclives a cambiar las costumbres y también se les ha pasado la mano. En ese sentido, digamos, cuando Hegel ve a Napoleón cabalgando por Gena, dice, ¡qué horror! Porque este loco llegó con una concepción de igualdad que no existe entre las comunidades. Un pensador de la talla de Hegel. Y hay una novela fantástica que tú debes de conocer, que es el siglo de las luces de Carpentier. Ah, cómo no. En donde aparece este personaje que se llama Víctor Huch, ¿no? Que es al que le encargan que imponga las normas de la Revolución Francesa en la pequeña isla caribeña. Y tú te das cuenta de los absurdos que están lanzando desde París y que no tienen nada que ver con la vida en el Caribe. Entonces, creo que es una cuestión de ir analizando. Yo creo que el proceso civilizatorio supone cambiar costumbres y también supone instalar nuevas costumbres. Instalar nuevas costumbres de respeto, nuevas costumbres de trato. Por ejemplo, la definición misma de violencia puede cambiar mucho de sociedad a sociedad. De ciudad, en las áreas rurales es un tipo de violencia, en las ciudades es otra. Se registra diferente a la violencia. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la violencia puede ser oral, la violencia puede ser económica, la violencia puede ser de muchos tipos. Psicológica. Psicológica. Y que tenemos que ir cambiando nuestros hábitos y que tenemos que construir a ese ser humano que sea realmente mucho más sensible a distintas cuestiones. Y siempre nos faltarán. Un liberal te diría, y nos van a faltar, porque tenemos que estar abiertos a las nuevas críticas que nos hagan la sociedad y los componentes distintos de la sociedad. En ese sentido, yo creo que, insisto, siempre donde hay pensadores liberales brillantes, hay también conservadores muy brillantes. Y tenemos que, para darnos cuenta de la dimensión, del tamaño de los pensadores liberales, tenemos que echarle un ojo a los conservadores, que en muchas ocasiones aportan conocimientos notables. Y de izquierda o de derecha pueden cometer terribles exageraciones de conducta. Así es. Y mira, algo que traté ahí de desarrollar en el libro, es que, digamos, tú puedes ser liberal y más de izquierda o menos de izquierda. Pero no necesariamente tú tienes que ser de izquierda para ser liberal. Ese es un error. Claro. Es gravísimo que tú digas, ah, no, pues entonces es de izquierda, entonces no es liberal. No, puedes ser liberal y ser de izquierda. Y defender un sistema democrático, como lo estamos viendo en muchos países. ¿Qué es lo que te define? Y ahí cito precisamente a una autora, a Presborsky, de cómo cuando tú tienes mayor inclinación por lo social, cuando te preocupa más lo social, empiezas a tener propuestas más de izquierda. Es decir, impuestos más progresivos, prebendas y leyes laborales mucho más favorables al trabajador, porque te preocupan más los otros. Pero tú puedes ser liberal, muy individualista, y ser liberal. Se vale. No necesitas comprar necesariamente el esquema del que está más a la izquierda. Se vale situarse en el espectro donde tú más cómodo, o te sientas de acuerdo a tus convicciones y de acuerdo a lo mismo que con Dios, lo mismo que con una serie de cuestiones. De acuerdo con tu libertad. De acuerdo con tu libertad. Al filósofo alemán Ernst Bloch se le debe lo que él llamó el principio de esperanza. Qué buena lectura hiciste, porque Bloch no es un autor muy popular. No pertenece a la escuela de Frankfurt. Fue por generación, diría yo, previo. Y él de pronto lo que dijo es, a ver, es que si el ser humano no tiene un principio de búsqueda de la esperanza, se aniquila a sus propias fuerzas. Y entonces se escribe cuatro volúmenes sobre el principio de esperanza. Dice, tenemos que fortalecer el principio de esperanza. Y el principio de esperanza supone que imaginemos un mundo en donde vamos a vivir mejor, vamos a tener mejor salud, mejor alimentación, menos conflictos, menos guerras, porque si perdemos esa esperanza, entonces estamos matando la energía del ser humano. Es un filósofo notabilísimo y por desgracia ya ahora no se le dé. Y nuestro querido amigo José María Pérez Gáez lo conocía y muy bien. Y ahora ya creo que ha caído en desuso, pero la idea del principio de esperanza sigue siendo válida. Yo la defiendo y le agradezco a Ernst Bloch que haya escrito ese libro. Bloch es uno de los filósofos y pensadores del siglo XX más innovadores, junto con sus colegas Karl Popper, Canetti, Teodoro Adorno, todos ellos de origen judío, que dedicaron su vida en la búsqueda de la libertad. Así es, y nos dejaron un legado que vale la pena tener muy presente, o sea, la miseria del historicismo, bueno, tantos textos que podríamos citar, que fueron textos que surgieron como una reacción a los regímenes fascistas de Europa. De hecho, la sociedad abierta y sus enemigos, en las primeras líneas dice, hoy me enteré de que los alemanes invadieron Checoslovaquia y hoy me he sentado a escribir un texto sobre la idea, falsa idea, tramposa idea de perfección que viene desde Platón. Y es el primero que se le levanta a Platón y se le pone al frente y le dice, sabes que esto nos ha hecho mucho mal, esa perfección no existe. En estas páginas encontré a los grandes pensadores del siglo XX, a Isaiah Berlin. Berlin escribió un libro brillante sobre lo nocivo que podía ser el peso de las utopías, cuando tratas de imponer una utopía. Todos ellos tuvieron una reacción distinta, pero diría yo no coordinada, porque no necesariamente se conocían, no compartían una universidad o un salón de clase. La escuela de Frankfurt sí, pero es una segunda generación. Y todos salieron a decir, perdón, las libertades tienen que estar por arriba de todo, no nos pueden vender la superioridad de una raza o el origen histórico como la meta, perseguir en una sociedad. Entonces, les debemos mucho a esa generación de liberales. Immanuel Kant escribió el libro sobre la paz perpetua, obra escrita en 1795. Kant proponía una estructura mundial asentada en los procesos democráticos internos. Asumir esa condición es uno de los primeros pasos de una verdadera conciencia liberal. Pues sí, y esa conciencia liberal supone que tú te pongas también ciertos límites a tus impulsos, como lo comentábamos. Y yo lo que noto es que a veces los gobernantes no quieren hablar de esa parte de la democracia. Las democracias funcionales son democracias en donde los ciudadanos se portan bien. Se portan bien en todos sentidos. Me explico, o sea, respetan el código penal. Me explico, se portan bien porque saben que hay un Estado vigilante de que no vayan a cometer alguna tropelía y queden impunes. Entonces, yo creo que hay que poner mucho más atención a la cultura política y buscar crear ciudadanos cada vez más sólidos, fomentar, educar ciudadanos cada vez más sólidos. Y las democracias van a funcionar mejor, como ocurre en otros países. Está Erasmo de Rotterdam que cuando visita Inglaterra conoce a Tomás Moro en 1499. Pensadores utópicos describían una sociedad ideal alojada en una isla imaginaria. Sí, incluso en el caso de Erasmo de Rotterdam, pues él lo que plantea en este elogio de la locura es precisamente la idea de que debemos de imaginar primero las cosas y esa imaginación es la que nos va a permitir la construcción, lo cual tiene razón. Han pasado los siglos y seguimos utilizando la parte heurística, imaginativa, para ver, y hubo algunos como Fourier de los utopistas que llegaron incluso a dibujar, tener planos de cómo debían de ser las ciudades, cómo deberían de ser, una ciudad debía de producir alimentos, en una ciudad debía de haber agua limpia, en una ciudad debía de haber, ¿no? dónde debían de ir los panteones, etc. Llegaron a un grado de, aterrizaron muchísimo las utopías. Y bueno, Tomás Moro, pues que te voy a decir, es un personaje fundamental para los ingleses y para el mundo, ¿no? Extraordinario. Que rompió con la monarquía y que tuvo muchísimos problemas precisamente de persecución religiosa por su pensamiento, es un gran personaje. Lo matan después de que se opone a cambiar la religión oficial para satisfacer a Enrique VIII y ahí empieza todo el conflicto y este señor que había sido asesor de la corona, de pronto dice, yo no acepto esto, esto es una imposición de las creencias y yo no estoy de acuerdo. y termina en el cadalzo. En el cadalzo. Y Erasmo de Rotterdam, bueno, le dolió muchísimo esto y murió poco después. Poco después. Y fíjate que es muy interesante porque sí se trenza una amistad entre ellos, sin que se hubieran tratado de jóvenes, sí se trenza una amistad muy interesante, se admiraban mutuamente, a pesar de ser muy distintos, ¿no? en sus planteamientos, gente muy, personas muy brillantes, muy estudiosas para la época. Porque suena muy fácil, Silvia, decir, bueno, es que ya tenemos una nueva edición de Erasmo. Pero en ese momento los libros no circulaban. Las ediciones eran pequeñísimas. Entonces, ser una persona con cierta cultura que leyera, que se cultivara, era muy difícil. Mira, por ejemplo, todavía en el siglo XIX, Hegel, en unas cartas que fue muy amigo de Hölderin, en sus cartas le decía, me voy de viaje, me llevo mi baúl con mi biblioteca, una parte de mi biblioteca. Y eran estos libros de bolsillo que hablamos nosotros ahora, chiquitos, que andaban, se llevaba sus libritos, ¿por qué? Porque no tenía acceso a bibliotecas, no tenía acceso para poder seguir trabajando, ¿no? Ahora prendes el iPad en la noche y pones Erasmo y te aparece un bombardeo de información sobre Erasmo, ¿no? Entonces, yo creo que eran personas que hicieron un enorme esfuerzo por volverse universales, incluso, ¿no? Que no era sencillo. Humboldt, Humboldt es un ilustrado del cual casi no hablamos, pero Humboldt es un, hace muchísimas aportaciones a la ciencia y al pensamiento liberal indirectamente, y bueno, y deja su fortuna por venir a América y conocer y describir las distintas variedades de plantas y animales, la orografía de nuestros países, ¿no? Tú hablas mucho de la definición y del concepto, pero, ¿cómo es que no se aprecia en la gente el ser o no liberal? Yo creo que en primer lugar hemos perdido la capacidad para transmitirle a los jóvenes que es importante tener una concepción de vida. No estoy diciendo mandamientos, no estoy diciendo, una concepción de la vida. Por ejemplo, alguien que no cree en la igualdad entre varones y mujeres, pues, no puede ser moderno, por decirlo de alguna forma. Y el liberalismo siempre ha estado casado con el impulso hacia la modernidad. Alguien que no cree en los derechos de las minorías, pues, no puede ser una persona abierta. Tú puedes tener matices en tu convicción, pero hay límites. Si la ciencia no prueba que hay diferencias, por ejemplo, en el ADN que comprueben que las razas son diferentes o distintas o superiores, tú no puedes creer en la raza. O sea, perdón, pero lo que vimos con el presidente Trump hace unos años era una barbaridad. una de las democracias fundacionales en manos de un individuo que directamente defendió el racismo en Estados Unidos, en el país que más ciencia produce en el mundo. Ahora, tú ves cómo es la comunidad científica y la comunidad científica de los Estados Unidos, la mayoría de ellos son creyentes, más abiertos, no necesariamente militantes de una iglesia, pero son creyentes. ¿Por qué? Y ahí lo digo en el libro, bueno, conforme ha ido avanzando la ciencia se han ido descubriendo más misterios. O sea, en el momento en que el Hubble que tanto, tanto benefició a la humanidad se instaló allá y nos empezó a mandar fotografías de nuevas galaxias, de, bueno, un espacio del cual no teníamos ni idea, en ese momento aparecieron también muchos más misterios. Conocíamos más, pero se multiplicaron los misterios. Entonces, por ejemplo, el día de la presentación del DNA, uno de los científicos, creo que fue Crick, el que dijo, hemos descubierto el lenguaje de Dios, ¿cierto? Un científico diciendo, es que esto sí nos indica cómo es que está constituido el ser humano y desde dónde viene, hemos descubierto el lenguaje de Dios. Entonces, bueno, no hay que pelearse gratuitamente con los conceptos, tú puedes tener una vida, una vida, ser creyente de ciertas convicciones y necesariamente por eso no vas a ser científico, no puedes tener una convicción científica, ¿no? Tiene que haber libertad en el liberalismo, por supuesto, de ahí venimos. De ahí venimos. Y el neoliberalismo. Ay, Silvia, me tocas un tema, este, a ver, llaman neoliberales a la generación, digamos, ahí nació el término de Reagan y Thatcher, que pugnaron por, como tú sabes, por la apertura de las fronteras y la liberalización de los aranceles, pero también creían y yo creo que acertadamente en una reducción de la invasión del Estado. Ellos decían, a ver, ¿por qué el Estado tiene que ser propietario de todo? En Inglaterra, acuérdate, el desastre económico que hereda la señora Thatcher, un Estado quebrado, un Estado que era dueño de cualquier cantidad de fábricas improductivas, costosas, entonces tú tenías que sacar dinero del erario y en lugar de invertirlo en escuelas, en hospitales, lo tenías que invertir en una acerera que no era productiva y tú hubieras podido abrir las fronteras e importar el acero si lo que tú estás haciendo no es suficientemente bueno. Los llaman neoliberales porque de alguna manera recuperan este impulso de abrir las fronteras, pero después, bueno, ya ha caído esto en la chacota, porque ya se convirtió en un estigma y casi te diría yo en un insulto, es que es un neoliberal, bueno, ¿por qué? Porque creen en la globalización, pero la globalización, nos guste o no, ha logrado que muchos cientos de millones de seres humanos salgan de la pobreza y eso tiene un valor, aunque te digan neoliberal, bueno, pues resulta que en China 500 millones de seres humanos con la apertura salieron de la pobreza y el liberal siempre ha pensado en los clásicos que debe haber un mínimo de bienestar para que todos nos sintamos bien. Si tú no logras ese mínimo, que todo el mundo tenga agua potable, que todo el mundo tenga educación, seguridad social, que tengan una vivienda digna, que tengan, pues entonces no puede ser una sociedad justa en la que estás viviendo, hay gente que tiene carencias básicas que deben de ser suplementadas y los neoliberales sí pensaban que el Estado debía de vender en buen sentido, vender todo aquello que no le corresponde. En nuestro país, por ejemplo, el Estado era dueño de fábricas de bicicletas y de discotecas, pero ¿por qué tiene el Estado que meterse? Mejor ese dinero lo aplicas en un hospital o en una escuela o en libros o en bibliotecas. Entonces, bueno, yo creo que por más que digan, además, con ánimo de denostar es que son neoliberales, perdón, pero son más pragmáticos y se dan cuenta y regresan a que el Estado no es omnipotente, que tiene muchas limitaciones y que más vale que en su esfera, en su parcela, sea fuerte. Pero un Estado dueño de todo no es necesariamente fuerte, como le ocurrió a la Unión Soviética o nos ocurrió a nosotros. México era, el Estado era dueño de la mitad de la economía, más o menos, y era débil. ¿Por qué? Porque debía dinero, porque no podía salir adelante, porque las cuentas no le salían. Entonces, bueno, yo creo que a la larga ese término con ánimo de uso político pues va a terminar por ser, insisto, un chacoteo, una burla. ¿Por qué? Porque pues hay, yo te diría, lo que imperece es el sentido común. Haz llegar medicinas, haz llegar educación, haz llegar, y entonces, bueno, serás un Estado más eficiente. ¿Es esto ser neoliberal? Bueno, si es ser neoliberal, mala tarde, ¿no? Pero lo que importa es que la esperanza de vida de la población se incremente, que los niños, la mortalidad infantil descienda, la mortalidad materna descienda, que estén mejor nutridos los niños, eso es lo que importa. Federico, gracias porque has escrito ese libro y gracias porque estás ahora aquí hablando de ser liberado. Gracias a ti, Silvia, un privilegio. Con Federico Reyes Heroles, Silvia Lemus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!